Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos, otra vez, en Overwatch. Como ya habrán podido notar, tenemos nuestro nuevo evento de archivos dentro de muy poco, que es mañana, así que para prepararnos para el nuevo evento, lo que estoy haciendo como a prepararme es, obviamente, conseguir justo la experiencia necesaria para poder subir de nivel, y también lo de las cajitas en arcade. Lo de las cajitas ya lo tenemos listo, ahora solo falta llevar nuestra experiencia al límite. No se puede hackear, hasta las personas. Ahorita regreso, translocando. Aquí estamos, una escaramuza, esperando que se nos salve. Con siempre una salida de emergencia. ¿Te extrañaste? ¿Qué onda? ¡Puera! Prepárate para atacar. Selecciona a tu héroe. Vamos a seguir con Reinhardt. Para serles sinceros, estoy bastante emocionado para que llegue el evento mañana. Ya me hemos podido probarlo. Ya jugué... Ambos eventos de archivos... De los anteriores eventos. Solo queda este. Y ver también como es el nuevo mapa de... La Habana, Cuba. No estoy acostumbrada a instalaciones de vanguard estos días. Hola. ¿Quién será el primero? Hombre, si hay algo que odio del juego, son la gente locura. Están, no sé, por los recolos e incluso por skin gratis. ¡Oh Dios! Skin gratis. Y se quejan. Se quejan por todo. Se tira un pedo y se quema. Se tira un pedo y se quema. 5... 4... 3... 2... 1... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 6... 6... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 No puedo hacer nada Quería cubrir una, pero justo Voy a poner su pata, ganarla y... Voy a estar cogiendo llegada de la última Mejor un arma ¡Toma, tuve la cola! ¡No, tuve la cola! ¡No, tuve la cola! ¡No, tuve la cola! ¡No, tuve la cola! Yo tengo TULG HACI 90 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! De admitir es todo divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad, no me encuentro muy bien Estoy algo de enfermo Y no lo mentalmente Acá en América del Sur es... Otoño Y ya está empezando a hacer un poco más de frío Y esas cosas Estas... Y yo me... Me congestioné Básicamente, tengo la nariz zapada Y no puedo respirar En cuanto a lo del evento La verdad, no puedo esperar Y... Como dije... Muchas de las skins Y esas cosas Y todas las que dicen La recolos La verdad... Yo no puedo creer que la gente sea tan... No tan... Fierra... Uno de las recolos Y que se hace por las skins gratis La violencia suele ser la respuesta Un juego genial cuando salen a las skins De hecho, a mi me gustan la mayoría entre más fea mejor Un juego genial , cuando salen a las skins De hecho, a mí me gustan la mayoría Se supone que entre me vas a crear, me escoge ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Sí! ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Vaya con esto! ¡Me voy a matar a mi otra! ¡Es bueno! ¡Qué ritmo! ¡Vamos a cenar! ¡Mucho daño! ¡Apagándole! ¡El gracias! ¡Vamos a cenar! ¡Vale! ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Web no tenemos tanta defensa! ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Pero es la sensación! ¡Vamos a ganar! ¡Mucho daño! ¡Fuego a discreción! ¡A mover este cuerpo! ¡Pues la saluda al Max! ¡Baila con él! ¡Y aquí para ambas a victorias! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Cállate! 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 ¡¿Hace que hace? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que no me voy a cambiar la señata porque ese gordo está jodiéndome bastante y Luce además de Hunter. ¡Ah! Justa que le iba a pegar ahí. ¡Saludos! Ya tienen los pelos, nosotras dañan... Esto tiene un trangue, tiene un trangue... ¡Sal café! ¡No entres! ¡Fuerza de discreción! ¡Ah! ¡No entres tres! ¡Decido con Luce! ¡No podemos hacer nada! Esto ya está perdido, chicos. Además entre TAB entré con una partida menos. ¡Más no puedo hacer! Yo entré en una partida que estaba ya comenzando. Así que... ¡Fuera! Bueno... Juego haremos una más. Así nos acercamos. No sé quién hizo más por qué cargar. Me perdí toda la partida. Solo vine a la mitad. Y nada más. ¡Vamos! 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 La de Ashi. La de Bastid. La de Bastion. La de Bastion. Lo de Bastion. Lo de Bastion. Le corté más. Lo de Bastion. Lo de Bastion. No les pongo. No me importa. No lo de Bastion. No. Lo de Bastion. 5, 4, 3, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 Aquí está. Aquí está. Me vendría bien algo de ayuda. Torreta enemiga desconectada. ¿Pero de él? Puede que necesite esto después. Los héroes nunca mueren. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Maldita! 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 ¡Me siento mucho mejor! ¡Qué extraño este! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy capturando! ¡Estoy translocando! ¡Ahora sí! ¡Aún te necesitamos! ¡Vuelvo enseguida! Voy a ir por atrás. ¡Te tengo! Maldita! ¡enteado! ¡Cuál huevo! ¡Persevolvió! ¡Yo doy novio! El poder. Torreta enemiga destruida. Mucho mejor. Ahorita regreso. ¿Que tal? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para impedirme a matar! ¡Apagando la suerte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Misos! ¡Misos! ¡Tres aumenta, le pido que lo pasen a una molinastia! ¡Defiendan el objetivo! ¡Misos! Justo mira, te desampuntalo, ¿no? ¡No! 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 Puede que necesite esto después ¿Eh? Estoy asegurando el objetivo ¡Aquí tenemos baños! ¡Ahora sí! ¡Balice en su lugar! ¡Reúnanse en el objetivo! ¡Aquí estoy! ¡Mucho mejor! ¡Nooo! ¡Para la halla! ¡ериagens en el objetivo! ¡Esto no es lo que pasa! ¡Una guía de otra! ¡Ju! ¡Venga aquí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo que pasa! ¡Esto no es la alegría de su vida! Creo que Sombra no está funcionando lo suficiente, ustedes hackeanlo y todo, porque se está muriendo cada rato. Parece que tengo tiempo de investigar. Rara vez me enfermo, la verdad no me enfermo hace años, tenía que ocurrir justo ahora. Fue bueno, al menos mi defensa me lo agradecerán. Y otra de ellas. Y otra de ellas. ¿Dónde está el enemigo? Dios, como da vuelta No se sientan en el objetivo Enseñate a ni hablar, ocultándose y esperando Vale, trato de enganchar justo aquí Torreta detectada 83% 74% Voy a poner a castigarse un poco Ay Justo Justo me dejan ver Dejame ir Dejame ir Dejame ir Golpe de Meteoro ¿Dónde yo? No 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 Ah Ah Ese yo me culpé Me culpé y justo me da un slip No sé cuándo deberían estar La gana voladora, por Dios La No sé cuándo deberían estar 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 No sé cuándo deberían estar